Hace un momento decía que Lorenzo Córdoba se burlaba de los indígenas y yo quisiera una vez más, ya van más de 10 ocasiones que en este espacio le estoy pidiendo una reunión con médicos tradicionales y especialistas en medicina integrativa para acabar con esos vacíos legales que impiden a este sector de la población de México sumarse a su proyecto de salud y hacer de México un servicio de salud igual que el de Dinamarca. Hasta la fecha el secretario de Salud no nos ha dado respuesta, no ha dado un informe detallado de los avances que se han logrado en la dirección de medicina tradicional y desarrollo intercultural de la Secretaría de Salud. En cambio, nos ha endosado con gente del Instituto Nacional Indigenista y con personas del Comité de Bioética que no tienen facultad para resolver esta problemática pregúntale, señor presidente, qué opina al respecto de este desdén con que el secretario de Salud ha tratado a los médicos tradicionales y si usted cree que antes de que acabe su administración podría darse esta reunión. Sí, se va a dar la reunión, pero hay dos cosas que te aclaro. Primero, primero que no se puede comparar. Es falta de respeto a los pueblos originales. No, 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 no se puede comparar al racismo de Lorenzo Córdoba. ¿Lo quieres ahora escuchar? No. Popó, no, 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 espérate. No, 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 no. No, vamos a escucharlo. ¿Qué diferencia hay entre el racismo de Lorenzo Córdoba y el desdén con que el secretario de Educación y Salud ha tomado esta solicitud de reunión? Espérame, espérame. O sea, el doctor Alcocer, Jorge Alcocer, es incapaz de hacer… Ponme ahí a Córdoba, o sea, digo, para no generalizar, primero. Exacto. Y segundo, tampoco generalicemos sosteniendo de que los médicos tradicionales no están incorporados. ¿No están incorporados? Sí. ¿Cómo? En el Seguro Social, en las unidades médicas. No están trabajando, no tienen prestaciones de ley, no han sido contratados. No, 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 claro. Hay más de mil quinientas parteras que reciben quinientos pesos de apoyo cada dos meses. Llevan muchísimo tiempo trabajando en el IMSS-Bienestar. Pero no incorporados. Los que tú representas o los que tú defiendes… No, no, son denuncias. A lo mejor no. Bueno, son los que representan, les recuerdo, el abuelo Santiago Hortela, que es el representante de los 68 pueblos originarios y precisamente ayer estuvo aquí en la Ciudad de México. Sí, pero es que no hay un solo representante, o sea, no es así. Es el que le entregó a usted el bastón de mando, señor presidente. Sí, pero a mí me han entregado bastón de mando en todas las culturas de México. Y es con el que usted hizo este compromiso de tener una reunión con el secretario de Salud. Sí, sí, pero a todos se les está atendiendo, a todos. No se ha dado esta reunión, señor presidente. Ah, la reunión es otra cosa. Sí, y esta reunión… La reunión es otra cosa. Pues no significa que en los centros de salud, en las unidades médicas… En los hospitales no estén trabajando parteras, médicos tradicionales, sí están, porque a mí me consta. A mí también me consta y también me consta que están trabajando sin prestaciones de ley, no están recibiendo sueldos dignos, no tienen derecho a una pensión como todos los trabajadores del Seguro Social y hay vacíos legales que les impiden desarrollarse como ellos ejercen la medicina tradicional. Sí, pero a todos, a todos se les apoya y hay un programa ahora de basificación a todos los trabajadores de salud en general y se hace justicia. Y ¿sabes qué? No, no, no va a ser como Dinamarca. Esperemos. No, va a ser de los mejores del mundo. México tiene todo para ser un ejemplo a nivel nacional. Y compartirle al mundo entero este modelo de medicina que es la medicina tradicional mexicana. Sí, 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 ya lo estamos haciendo, ya se está haciendo. Acabo de estar en Oaxaca, en Huautra, la tierra de María Sabines, y me reuní con curanderas. Es que yo ando en todo el país, entonces, de todas maneras vamos a buscar la reunión. Pero mira, para que veas, porque seguramente tú simpatizas. Vemos eso y le ponemos hecha la reunión. Sí, nada más vamos a escucharlo, mira, para que veas. No, 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 doctor Alcoceres. No, se escucha. ¿Ese fue el orador oficial? Ten cuidado porque ahorita los votos están por todos lados. ¿Pero atrás de las letras lo podemos… No, 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 no. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo de viva voz. Es que… Oiga, en lo que se escucha el audio, entonces, señor presidente, ¿para cuándo creer que podríamos… Lo más pronto posible. Eso me dijo cuando empezó su administración. No, pero ahora, de nuevo, de nuevo, de nuevo. La justicia tarda, pero llega. Ah, eso, eso me imagino. No, vamos a escuchar el audio porque… Pero, ¿cómo? Es que si no, ni modo que lo vayan a escuchar en Televisa, ¿no? O en imagen, o lo repita López-Dóriga, o Ciro, o Loret, no. Pues en lo que se escucha el audio, señor presidente, también ahora que estuvo usted en Huautla, usted sabe que desde que empezó su administración se ha querido precisamente liberar de la lista de sustancias prohibidas a todos estos enteógenos que usan los curanderos ahí de la sierra mazateca. Entonces, no ha habido avances de eso, por eso es que se está pidiendo esta reunión con autoridades del sector salud para poder liberar de esa lista de plantas prohibidas los enteógenos. Sí, sí, se va a dar la reunión, se va a dar la reunión lo más pronto posible, pero pues no compares al doctor Alcocer. Pues entonces… Con el doctor Alcocer, ¿sabes qué? O sea… Antes de que supieran que estaba con nosotros, que simpatizaba, es Premio Nacional de Ciencias. Pues sí, pero no se ha reunido… ¿Cómo vamos a comparar a un Premio Nacional de Ciencias con Lorenzo Córdoba? Pues tiene lo que va de la administración que no se… Se lo dejamos para mañana, si quieren. Sí, a primera. ¿Alguien le bajó el switch ahí atrás? Bueno, presidente, a tus órdenes. Perdóname, perdóname. ¿Puedo hablar? Sí, sí, me escucho. Ah, nada. Camino, ya lo sé, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas. no, no, hay que escribir unas crónicas marcianas desde el INE no, 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 no no, no, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que había no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, tengo que decir yo, jefe, gran nación chichimeca vengo, Guanajuato no decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones cuando te estoy diciendo que no va a decir parece que este güey, yo no sé si sea cierto que hable a ti, cabrón pero no, mames, vi mucho villanero solitario, cabrón con eso de toro, cabrón, no, mames no, 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 está de pánico pero o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón claro, claro, claro pero bueno, ¿cómo va? bien, bien, vamos bien oye, el patrullo me dice que el ángel tiene la instrucción de tomar el relevo no, no, el patrullo entra ahí y saludo tranquilo ah, bueno por el cambio ¿no se tiene que salir luego la gotilla? bueno, vale, vale también, también gracias ahora, Sofía igual, tal esa es que autoridad moral no, pero está mejor este, Claudio Claudio, este ¿no tienes ahí el de Claudio? que cuando dice que los maestros son unos delincuentes ponlo también es que esto ayuda mucho me ayuda muchísimo porque muchos no saben quiénes son los dirigentes y aquí sí no hay duda porque fue el orador principal el representante de todos a ver este no está hablando de los maestros de Oaxaca ya pronto hoy va a haber una reunión ¿verdad? que ustedes no, si no déjalo por mañana vamos a tener tiempo como ya no vamos a poder hablar de este de nada de electoral si podemos hablar es que ellos no son este no son candidatos pero no son de partido son de la sociedad civil entonces si podemos ¿no? este son ciudadanos ¿sí? entonces si podemos vámonos a desayunar una mañana aquí está aquí está aquí está aquí está